La República Argentina, Mermora, tiene información para darlo. Vamos a hablar de precios, los precios justos que se renuevan, al menos en frutas y verduras, son aquellos precios que en algún momento fueron cuidados y que de a poco fueron cambiando su nombre porque fueron cambiando también los acuerdos. Lo cierto es que veníamos como acostumbrando el estilo de estos precios justos, listas que se estiraban por lo menos por tres meses como para darnos un poquito de estabilidad, una garantía de que esos tres meses íbamos a encontrar estos seis, siete productos que en su momento fueron las carnes, los distintos cortes que todavía se sostienen, también algunos artículos de limpieza y también habían llegado a los alimentos que tienen que ver con las frutas y las verduras. Bueno, se renueva el acuerdo porque se había caído a fin de mes, pero se extiende solo por agosto con la promesa de nos volvemos a ver en septiembre y volvemos a ver cómo quedan los precios. Exactamente, ya dejando atrás las pasos y mirando un poco octubre, que es lo que se viene, van a sentarse a revisar nuevamente los precios. Lo cierto es que las frutas y las verduras aumentaron muchísimo en las últimas semanas, sobre todo lo que tiene que ver con la sequía en nuestro país, se habían elevado los precios por las nubes, como por ejemplo en el precio del tomate. Así que vamos a ver la manzana, el tomate, bueno, lo único que se estabilizó fueron los cítricos que tienen que ver con las cosechas de época y las hojas que habían bajado un poquito también su precio. Pero vamos a ver cómo quedaron entonces estos siete productos que por supuesto están firmados, hay un acuerdo vigente y que mantienen un poco los precios que venían arrastrando de julio. La papa negra en 459 pesos el kilo, de todas maneras aumentó bastante, aumentó 210 pesos, dentro de los que son los precios justos igual sufrieron aumento. El tomate redondo, 589 pesos el kilo, recuerden que está en algunos lados por encima de los 1.200 pesos. El zapallo anco, 199 pesos el kilo, la cebolla 190, la manzana, que también es un producto que está carísimo últimamente, 439 pesos el kilo, no, pero ya te voy a explicar. Había miles de mangos y estaban conmigo. Y sigue, y vas a ir a la verdulería de barrio y la vas a seguir en contra. El tomate también. Banana, ecuatoriana, 560 pesos el kilo, la tropical, o su tropical, 440 pesos el kilo. Y esto es lo que dice Diego, ¿dónde consigo estos precios? Porque yo voy a la verdulería de barrio y sigo viendo el tomate a 1.200 pesos, la manzana, 1.500, 1.800 pesos. Estos se encuentran en supermercados, hipermercados, cadenas grandes que están autorizadas para este tipo de ventas. Lo mismo que la carne. La carne la íbamos a encontrar en frigoríficos que tengan venta en mostrador y si no directamente las cadenas grandes de supermercados. La carne en general se puede pactar por días. La idea de las frutas y las verduras es que vayas de lunes a lunes y que puedas encontrar estos precios. Si no los ves, los tenés que solicitar. Si vas a una cadena grande y ves que en estos lugares de autoservicio donde tenés los precios y las frutas y las verduras expuestas, tiene que estar también el del precio justo. Así que pedilo porque lo tienen que tener expuesto. Van a ser los únicos lugares donde los vas a encontrar. Así que en el día a día y cuando querés zafar, viste que a veces vas a la verdulería y haces la compra semanal. Bueno, ahí no los vas a encontrar. Conviene ir de una allá al supermercado, hacerse la compra de la semana aprovechando estos precios que van a durar un mes más y tal vez hacer la diferencia ahí en nuestro consumo. Obviamente, lo que decimos siempre, para ahorrar hay que caminar, hay que buscar precios. A veces algunos productos te convienen más en un tipo de mercado y a veces otros en otro. Y vos decís, bueno, en uno voy a comprar la verdura, en el otro voy a comprar la carne y los artículos de limpieza, tal vez voy al almacén de casa porque los tiene un poquito más barato con alguna promo. Es la manera de comprar hoy para evitar que te caigan los aumentos todos de golpe porque si no, la verdad es que se hace imposible enfrentar todos los precios. Por un mes, estos son los precios justos entonces que quedaron para las frutas y las verduras. Bueno, muy bien. Ya saben dónde tienen que ir a comprar y dónde no. Bueno, muy bien.